Flor, ¿qué pasa? Te venía a ver, ¿qué? Hice todo mal, Franco. ¿Cómo? Me equivoqué. A mí Greta me dijo algo de que Max es inocente. ¿Qué es eso? Max es inocente. No, Flor, escúchame, por favor, sentate. Yo sé que es duro aceptarlo, pero es lo mejor. Max es una basura, es un trucho. No, 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 pará, no. Te juro que Max es bueno, nosotros nos equivocamos, es buenísimo, nos quiere con todo su corazón. ¿Cómo no? ¿Cómo, bueno? ¿Y lo que vos dijiste que escuchaste? Me mintieron, me mintieron, me hicieron entrar, me hicieron pisar el palito, me mintieron y yo lo eché y él es bueno, te juro que nos quiere cuidar. A mí me parece que vos no querés aceptarlo y eso es peligroso. Franco, ¿no me creés? No, Flor, no, ¿cómo te voy a creer? Mirá, mirá, mirá. ¿Qué? Todo esto... ¿Qué pasa, eh, Max? ¿Qué pasa? Es el freezer el que habla. Y no sé cómo... No, Flor, es Max el que habla. Mirá bien. Lo que está sucediendo ahora es verdad. Es un milagro. Y no tienen por qué sentirse mal. Yo los voy a cuidar. Es el freezer. Donde sea que esté. No puede ser, yo recién lo voy a... Una parte de mi espíritu... Es el freezer el que nos habla. Quedará en máximo. ¿Cuándo grabaron esto? ¿Cuándo grabó esto Fede con Max? ¿Cuándo lo grabaron? Después del accidente. Esta es tu nuevo, Flor. ¿Qué? Que... Que todo cierra. Después del accidente, él... Él lo puso a Max el tutor para que nos cuide a nosotros. Para que nos proteja, para que esté siempre con nosotros. Él lo hizo para cuidarnos, ¿entendés? Cierra todo. Para que nos defienda de las brujas. Hay que creer, Flor. No, yo no puedo. ¡Franco! Es lo único que explican de la tutoría. ¿Entendés? El freezer se está ocupando de nosotros, por eso nos lo mandó el conde. ¿Qué hacen? ¿Me están mirando? ¿Qué hacen mirando esto? Tan abstracto. ¿Qué estás viendo vos? Lo mismo que ustedes. Rayas. Rayas. De muchos colores, una al lado de la otra. Rayas. Rayas. Sí, lindos colores, pero tampoco una cosa que... Rayas. ¿Te das cuenta? ¿Qué rayas, Franco? No puede ser. No, no, no. No puede ser. Como... No lo veo ni a Fede ni a Max. No, no. Porque es un milagro. ¿Te das cuenta? Federico me dijo que nunca me lo va a abandonar. Que siempre debe estar conmigo. Y cumplió. Cumplió. ¿Te das cuenta? Él no nos abandonó. Lo que pasa es que nosotros no lo pudimos ver. Vos sí lo supiste ver. Por eso te enamoraste de Max, Flor. Vos sí lo supiste ver. No, no. Yo me enamoré de... O sea, yo no sé. No puedo pensar. Tranquila, está. Yo no entiendo nada. No... No. Mi hermano. Federico nos amó tanto, tanto, que ni muerto pudo alejarse de nosotros. Es un milagro. No te cierres al milagro. Es un milagro. No.